Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, hoy le vamos a hacer un showcase a un personaje que me habéis estado preguntando mucho, vale Es este Goku Kaioken que estamos pudiendo farmear actualmente, vale Aquí con este Goku que sale en el evento de... que han puesto nuevo del Slug, vale Y muchos me estáis preguntando, vale la pena darle orbes, etc, etc, etc y todo eso, no Deciros que yo juego un par de veces el evento y me he sacado dos o tres Ahora mismo estamos en el server privado para tener los Rainbow y todo el rollo Ya sabéis, si queréis información sobre el server privado lo tenéis abajo en la descripción, vale En el Twitter o la web le podéis preguntar cuánto vale, cómo funciona, etc, etc, etc Y también deciros que tenéis un server de Discord abajo en la descripción, vale Lo creé el domingo, ya somos casi 600 personas si no me equivoco Y estamos ahí creando una comunidad de Dokkan Battle y Dragon Ball Legends y demás tonterías, vale Bastante gracioso y bastante cachonda, vale la comunidad Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre este personaje Como ya sabéis, este personaje, aparte de poderlo utilizar para farmear el super ataque de este Goku De este Goku Kaioken y de este Goku Kaioken, vale También con 20 medallitas del evento, vale, con las 20 medallitas de Goku Se transformará en este Goku de aquí, vale Que se transforma en un líder Free to Play de Pure Saiyan Ki más 2, ataque vía defensa más 30% Su super ataque causa un Greatly, eh, causa un Extreme Damage, vale, que es bastante mierdilla Pero tiene un Greatly Races Attack, eso es un 50% más de ataque por cada super ataque que hace Además, el super ataque de este personaje se le stackea, vale Que quiere decir stackearse, que cada vez que tira un super ataque Eh, los stats se los queda, vale Y entonces cuando volvamos a hacer otro super ataque En vez de empezar desde el principio, vale Pues empezaremos ya desde el punto más alto que ha tenido anteriormente, vale Su pasiva es ataque más 40% más un adicional de 3 de Ki Y ataque y defensa más 50% cuando la vida es 70% o por debajo, vale Eh, lo único malo que tiene este Goku es que solo tiene un link de ataque que es de Z Fighters, vale Luego tiene All in the Family que es defensa y luego tenemos por aquí Saiyan Lineage que es Ki Shocking Speed que es más Ki, Over in the Flash que es más Ki y Shattering the Limit O sea, es un personaje que va a servir para dar Ki a muchísima gente Eh, como ya sabéis sus stats son de 9.955 de vida 11.500 de ataque y 7.083 de defensa, vale Así que nada, vamos a darle un poquito de caña aquí al Papu Y vamos a ver, eh, en el Borrash como nos enfrentamos y como funciona No realmente, lo quiero emparejar por aquí con, eh, nuestro Amichi Goku El del, el del Kameha, vale El de, bueno, el del Kameha con una mano, vale Lo quiero emparejar con él Porque es el único que creo que le va a estar dando, eh, el único link de ataque que tiene, vale Como veis, eh, los links de aquí es una auténtica barbaridad Este personaje vamos a quitarnos a algunos de encima, vale Y vamos a dejarle el, el androide físico para él, vale Para ver más o menos cómo funciona Y para ver más o menos cuánto daño puede llegar a hacer Vamos a evitar hacer super ataques con los personajes más tochos Como son el super, el, el, el Migate y todo eso Para que dure más la pelea Y sobre todo, y sobre todo si nos tira algún adicional Pues que nos rente bastante, vale Vamos a ver, vale Empezamos con 400.000 No tenemos ningún link de ataque activado, vale Y como veis le hemos quitado un milloncejo Y un poquito más y tira adicional super ataque De momento no está para nada mal los stats de este personaje Para ser un personaje totalmente free to play, vale Y bueno, vamos a hacer esto de por aquí Vamos a intentar no hacer super ataque con nadie Porque si sobrevive este Papu, pues nos va a rentar muchísimo Y ya en la rotación siguiente lo vamos a tener emparejado Bueno, no en la siguiente, sino en la siguiente, de la siguiente, vale Lo vamos a tener emparejado con el Goku, el que sobrevive al Kao, ¿no? El Goku este que estáis viendo aquí, Super Saiyan Así que vamos a ver de qué es capaz este Goku Kaioken de aquí, vale Ahora nos vamos a fijar sobre todo en todo el tema que os he comentado, vale De, eh, de, de los golpes, ¿no? O sea, de, de cómo se stackea el ataque y todas esas cosillas Vamos a pillar esto por aquí y vamos a pillar esto por allá, vale Vamos a intentar también que nos haga un poquito de daño, eh, sobre todo super 17 Vale, como veis 462.000 y va subiendo y va subiendo cada vez más hasta el infinito, vale Hemos hecho un crítico de 800.000 y ahí insisto No está para nada mal para un personaje free to play, vale Eh, lo que trata este vídeo es si realmente creemos que, que vale la pena darle orbes a este personaje o no, ¿no? Yo creo que de momento, de momento para mí es un sí, ¿vale? De momento, de momento Así que habrá que ver, eh, el Dokkan Attack y demás No creo que vaya a ser un fijo en un equipo Pero sí creo que vaya a ser, eh, que va a poder ser un personaje Que, que puede estar ahí en el banquillo esperando su turno, ¿no? Vamos a aguantar este turno por aquí, eh, vamos a pillar esta orbe por allá Mmm, el Migate va a hacer super ataque Y el Vegetta por desgracia también Pero bueno, a ver si recibimos algún golpe así bastante tocho Que nos ayude a bajar un poquito de daño O sea, de, 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 de vida, perdón Y así podamos tener menos del 70%, ¿no? No llevo ningún personaje que se pueda llegar a curar Así que nos va a rentar bastante, ¿vale? Nos ha quitado 34.000 Que eso es absolutamente nada Y bueno, vamos a ver si, eh, super 17 Yo creo que sí, que ahora super, eh, vamos a recibir daño Y se nos va a quedar activado para cuando quiera hacer el Dokkan Attack Que es contra BQ, ¿vale? Que vamos a ver qué tal, ¿no? A ver si super 17, eh, vale, perfecto Va a aguantar, va a aguantar bastante Así que me parece lo correcto y lo ideal Así que vamos a recibir bastante daño en breves Y luego ya, pues vamos a ir a full a por él, ¿vale? Ya tenemos la rotación que queríamos Que es esta de aquí Así que lo vamos a poner a tanquear, ¿no? Vamos a ver cómo puede llegar a soportar un ataque de un personaje, de un personaje AGL, ¿vale? De un personaje bastante poderoso como es super 17 Que sea AGL y demás Vamos a ver el tanqueo, ¿vale? De primeras esquivamos, no hay problema Nos ha quitado 30.000, ¿vale? Ahí ya se nota Medio millón, más de medio millón, ¿vale? En stats, no está para nada mal El ataque, el daño que le vamos a hacer Por supuesto va a ser bastante G, o sea que bastante poco Porque aparte de ser STR nosotros Pues también el, sabéis que tiene una barrera, ¿no? El super 17, pero bueno De momento yo lo que me voy quedando es con los stats Llega a medio millón, tranquilamente Es un personaje free to play, ¿vale? Quizás no me lo haría Rainbow, ¿vale? Quizás no me atrevería a hacer los Rainbow Pero quizás sí que me curraría el darle orbes para que haga adicionales Para que haga algún crítico y demás Vamos a evitar los super ataques, ¿vale? Porque vamos a intentar hacer, ver la comparativa, ¿no? Del daño que podemos llegar a hacer simplemente con Ese ataque y defensa, no me acuerdo cuánto daba Ataque y defensa más 50%, ¿vale? Además del 40%, o sea puede llegar a ser un 90% extra, ¿vale? Que puede estar bastante, bastante chingón Siempre y cuando tengamos 30% o menos del 70% de la vida, ¿no? Vamos a ver Bardock que también le va a hacer pupita Así que mejor que le queden poquitas barras de vida Nos va a tirar un super ataque, eso me gusta, me gusta, me gusta, amigo Dale Y vamos a ver si el Migate no quiere tirar ninguna adicional Ni nada por el estilo Y en el turno que viene pues vamos a recibir otro poquito más de daño Y nos aseguraríamos que tendríamos lo que os he comentado, ¿no? Ese daño que estábamos buscando extra Que creo que lo tenemos activado Y sobre todo ese Link activado, ¿vale? Que es el único ataque que tenemos Y como veis 800.000 ya el personaje, ¿vale? Es bastante, bastante tocho, ¿vale? Y ahora 900.000 con solo tener la pasiva activada O sea, yo creo que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena Con la pasiva realmente se convierte Aunque siga teniendo un Extreme Damage Que es bastante flojeras Simplemente con tener la pasiva activada Y tener el único Link de ataque que tiene, ¿vale? Que es el Z Fighters Si podemos emparejarlo con algún Goku o alguna movida así Yo creo que el personaje de momento está dando la talla y mucho Para ser un personaje free to play, ¿vale? O sea, está bastante, bastante, bastante canalla, ¿no? Vamos a ver Vamos a intentar ya matar a Super 17 Esa va a ser nuestra misión ahorita mismo Vamos a rotar a toda esta peña, ¿vale? Y vamos a ver para el turno que viene Cuando vayamos a hacer el Dokkan Attack y demás Cuánto daño vamos a poder llegar a hacer con este personaje A un personaje físico Y además, ya sabéis, que a mí me gusta chetarlo mucho Con, eh... Con ítems y todo el rollo, ¿no? Para ver más o menos el máximo potencial del personaje Al máximo, ¿vale? O sea, es lo que estamos buscando Todo al máximo Me tendría que haber puesto, ahora que pienso, al Kaba STR Para tener un Ki más 3 y ataque y defensa más 40% Pero tampoco pasa absolutamente nada Vamos a tener la segunda parte de la pasiva activada Así que yo creo que este Goku se va a atrever con todo, ¿vale? Vamos a aprovechar y curarnos un poquito con las Orbes Vamos a curarnos un poquito con las Orbes Y es una lástima que el Migate va a acabar con toda esta función, ¿no? Pero vamos a ver cuánto daño le vamos a poder hacer Hemos reseteado otra vez el daño Pero empezamos en 600.000 Que no está para nada, para nada mal Para ser un personaje free to play Hubiese estado muy guay que tuviésemos por ahí Un adicional super ataque Para así evitar cualquier tontería En plan, para tener el ataque ya chetado Y vamos a ver si podemos evitar aquí y ahora el super ataque, ¿vale? Porque eso sería bastante guay Porque así podríamos tener otro turno para hacer otro super ataque con él Pero luego tendríamos un problema con el Migate Porque el Migate va a seguir teniendo su transformación de mierda Pero bueno, no Aquí va a tener que ser aquí cuando hagamos el Dokkan Attack Así que nada, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a pillar Esto de aquí, ¿vale? Para que no salte el Dokkan Attack Y que salte después, ¿vale? Entonces Vamos a ver Solo hemos podido tirar un super ataque Así que su ataque no está realmente muy, 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 muy chetado Pero ya sabéis que en una pelea larga Que dure 4, 5, 6 turnos Pues si con este personaje podemos pegar y pegar y pegar y pegar y pegar y pegar Pues realmente, pues el personaje acabaría haciendo un daño bastante espectacular Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a empezar a cambiar Orbes Vamos a cambiar las Azules a STR Y vamos a cambiar las STR a física Y me diréis ¿Por qué haces esto, David? Y yo diré Porque me he traído este ítem, ¿vale? Me he traído este ítem para cambiar todas las esferas a amarillo Y por cada esfera que pillemos serán 5% más de ataque Entonces a ver si tenemos suerte Y cambia muchísimas Perfecto Así que, vale Por aquí nos dejamos dos Y por aquí también nos dejamos dos Así que ¿Qué dos nos dejamos? Nos vamos a dejar estas Vamos a ver qué tal por aquí El Dokkan Attack Vamos a pillar también unas poquitas por aquí Y vamos a pillar este ítem Y nos vamos a dar un 30% más de ataque Insisto, es un personaje free to play Y no hay que tenerlo mucho en cuenta Pero con la pasiva esta que tenemos O sea, con lo que se stackea su super ataque y todo el rollo Realmente es un personaje que puede llegar a pegar bastante Vamos a ver si nos fallamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a ver 1.300.000 Vale, ya sabéis Esto es con todos los ítems Etcétera, etcétera, etcétera Pero realmente si vamos cargando Y cargando Y cargando Y cargando Y cargando El personaje realmente puede llegar a esto ¿No? Vamos a ver Kaioken Attack Y le hemos quitado 3 millones Sin crítico No sé yo qué pensáis gente Pero creo que este personaje free to play Realmente sí Que se merece Una oportunidad Y Orbe Sobre todo Si no tenemos algún personaje De los buenos Buenos De los tochos ¿Vale? Con nosotros ¿No? Yo creo que sería muy buen sustituto De algún pegador En un equipo de Pure Science Y todo eso ¿Vale? Así que nada chavales Así que dejamos este showcase Ya sabéis Tenéis abajo la información Del server privado También tenéis abajo En la descripción El server de Discord Que he creado ¿Vale? Por si queréis estar aquí Y hablar conmigo Y demás ¿Vale? Y ya sabéis Dejad un like Que flamos Si os ha gustado el vídeo Si sois no Por aquí estáis Más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos ya mañana Con más vídeos de Dragon Ball Z Oka Mattel Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!